Saludos, saludos mi gente, aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer de nuevo con otro webinar sobre cómo viajar en cruceros de lujo por mucho, mucho menos o completamente gratis. En esta presentación de hoy vamos a enseñarle y vamos a explicarle detalladamente cómo es que nosotros podemos hacer eso, cómo es que gracias a Dios ya yo en octubre me voy en ese crucero que está aquí en el televisor. Va a ser mi crucero número 12 y de verdad que esta empresa está brutal. Pero antes de comenzar con la presentación déjeme compartir con dos de las personas, dos de los miembros del equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos para que saluden. Adelante Priscila, para que salude. Hola, buenas noches. Mi nombre es Priscila. Soy parte de este equipo ya unos, unas semanitas y me encanta de verdad. Estoy aprendiendo mucho y estoy super excited de mi próximo crucero que estoy planeando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Priscila. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Nada, gracias por sacar de tu tiempo y compartir con nosotros aquí en esta presentación. Deje pasarle con Clara Rivera para que salude. Adelante Clara. Muy buenas noches. Mi nombre es Clara Rivera y me encuentro aquí en Orlando, Florida. Estoy muy contenta de ser parte de esta presentación de Inclusive para aprender más cómo puedo seguir en alto en este futuro con esta buena compañía. Perfecto, muchas gracias. Gracias Clara por estar aquí también con nosotros. Ayer Clara estuvo conmigo también en la presentación y fue una presentación excelente. Bueno, mi gente, antes de comenzar con la presentación, déjeme contarle un poco sobre mi historia o sobre mi vida. Hola, mi nombre es Wilmer Torres. Yo vivo en Frisco, Texas. Anteriormente vivíamos en Orlando, Florida. Vivía cerca de donde vive Clara. Y yo tengo cuatro hijos. Lamentablemente, haciendo la historia larga, corta, pasé por muchos problemas económicos. Estuve a punto de estar en la calle cinco veces porque no podía pagar la renta. El banco me quitó dos carros. Y estaba en lo que se conoce como payday loans. Unos préstamos que se hace cada dos semanas. Y estuve en esos préstamos por tres años. O sea, de verdad que llevaba una vida fuerte económicamente. Y no le podía dar nada a mis hijos. No le podía dar mucho a mis hijos. Vivía una vida miserable. Y como muchas personas aquí en los Estados Unidos, vivía cheque a cheque. Yo diría que vivía por debajo de cheque a cheque. Porque, al igual que decimos en Puerto Rico, tenía que desvertir un santo para vestir otro. Tenía que estar llamando para hacer arreglos de pago con la luz para poder pagar el agua. Entonces, en varias semanas tenía que llamar al agua para hacer arreglos de pago para pagar la luz. Y estuve viviendo así prácticamente los doce años que estuve viviendo en Florida. Y ya yo estaba cansado. Ya yo estaba cansado de esa vida. Ya yo estaba cansado de que no le podía proveer mucho a mi familia. Ya yo estaba cansado de que mi familia estuviera sufriendo por mis malas decisiones. Y ahí fue cuando comencé a buscar oportunidades. Comencé a buscar otras opciones. Porque yo sabía que allá afuera había cosas mejores que un trabajo. Había muchas cosas mejores que un trabajo. Y comencé a buscar oportunidades. Hace doce años atrás, encontré mi primera oportunidad. De ahí en adelante, comencé a trabajar en esto que se conoce como el Internet Marketing o Network Marketing. Y gracias a Dios, mi vida fue cambiando poco a poco. Hoy en día, gracias a Dios, estoy generando sobre 6 mil dólares mensuales. Ya ahora en octubre, sería mi crucero número doce. Y primero, vuelvo y repito, gracias a Dios. Y gracias a esta maravillosa empresa. Y hoy, de lo que voy a hablar, la presentación que le voy a dar es sobre esta empresa. Que no tan solo me está cambiando la vida. Pero le está cambiando la vida a muchas personas del equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos. Y a miles de personas en el mundo. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. Muchachas, me dejan saber si se está viendo la pantalla. ¿Qué? ¿Se está viendo? Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Sencillo, aquí usted nos ve en el último crucero que hicimos en enero de este año. Y somos normales, mi gente. Somos personas de familia. Somos emprendedores. Nos encanta viajar. Y nos encanta vivir una vida libre de estrés. Libre de preocupaciones. Ok. Y lo mejor de todo, es que nos encanta generar ingresos por el internet. Mientras viajamos por el mundo. Y mientras ayudamos a personas como tú a viajar múltiples veces al año. Vamos a ver aquí. Perfecto. Como le dije, nosotros ganamos dinero viajando. En otras palabras, nos pagan por viajar. Eso es lo que nosotros hacemos. Mientras viajamos, nos pagan. Voy a dar un ejemplo. En este último crucero que fuimos a las Bahamas ahora en enero. Yo no trabajé porque dejé mi computadora en la casa. Y estuvimos una semana por allá, por las Bahamas. Como quiera, cuando viré de ese crucero sin haber trabajado, ya había generado casi mil dólares. Sin haber trabajado en esa semana. Eso es lo grandioso de esta empresa. Eso es lo grandioso de esta industria del internet marketing y del network marketing. Saludos, Kiara Meléndez. Saludos. Eso es lo maravilloso de esta empresa. Que nos permite viajar múltiples veces al año. Nos permite generar ingresos mientras viajamos. Y de eso es lo que estamos hablando en el día de hoy. Ahora, yo quiero hacerle tres preguntas. Estas tres preguntas son bien importantes. Primero, usted ha viajado a otros países. O sea, ha salido de su país. Si vive en Puerto Rico, ha ido a Estados Unidos, ha ido a China, ha ido a Bahamas. Si vive en Estados Unidos, ha ido a las Bahamas, ha ido a China, ha ido a España, ha ido a Grecia, como esta foto que ustedes ven en el fondo. Esto es uno de los sueños míos y la Grecia. Y si Dios lo permite, ya el próximo año se me va a cumplir ese sueño. Vamos a estar en esa área, vamos a ir a Italia. Y todo gracias a esta empresa. ¿Cuál es tu destino soñado? ¿Dónde tú quisieras ir? Que desde pequeño, desde pequeña, siempre has soñado ir a ese lugar. Por ejemplo, vuelvo y le repito, uno de los lugares míos que me gustaría ir es Italia. Y ya el próximo año vamos a hacer eso, si Dios lo permite. Ahora, esta pregunta, esta tercera pregunta, es la más importante. ¿Cuál es tu plan para visitar ese lugar que tanto tú quieres? ¿Ok? ¿Piensas hacerlo con ahorros? ¿Piensas hacerlo refinanciando tu casa? ¿Piensas hacerlo con tarjetas de crédito? ¿Piensas ir a coger un préstamo? ¿Cómo tú quieres? O sea, ¿qué plan tú tienes para lograr esas vacaciones? ¿Ok? Ese es el problema de muchas personas. Que cuando van en vacaciones, si es que pueden irse de vacaciones, hacen las vacaciones con préstamos. Sea préstamos directamente a un banco, o sea préstamos refinanciándolo en su casa, o sea, utilizando las tarjetas de crédito. Y eso, yo lo veo un problema en grande. ¿Por qué? Porque en realidad usted no va a gozar esas vacaciones. Porque usted va a estar pensando, oh, cuando llegue, tengo que ahora pagar este préstamo de estas vacaciones. Voy a tener otra deuda. O sea, que las personas acostumbran a endeudarse para irse de vacaciones. Y eso es lo que nosotros evitamos en esta empresa. Como ustedes ven, aquí estamos varios del equipo de múltiples fuentes de ingresos. Estamos en las Bahamas, estamos en México, estamos en el equipo de múltiples fuentes de ingresos. Le ayudamos a personas comunes, personas normales como nosotros, a viajar múltiples veces al año, a gozar la vida. Y lo mejor de todo, tenemos la opción, porque es opcional, generar ingresos mientras lo hacemos. Generar ingresos mientras disfrutamos con nuestros seres queridos. Este equipo sigue creciendo, sigue subiendo como la espuma. Más y más personas se siguen uniendo a este equipo. Y de verdad que estamos cambiando la vida de muchas personas. A lo mejor usted se pregunta, ¿qué es Inclusive? A lo mejor usted se pregunta, ¿qué es Inclusive? Bueno, Inclusive es exactamente igual que Airbnb o que Uber. Es exactamente igual. Yo estoy seguro que usted sabe lo que es Uber. Uber simplemente, si usted refiere personas a Uber, Uber lo premia, sea dándole crédito para que usted utilice Uber o pagándole en efectivo. Airbnb hace exactamente lo mismo. Bueno, Inclusive es exactamente igual. Inclusive nos premia por nosotros referir personas a la compañía para que comiencen a viajar múltiples veces al año en cruceros de lujo. Lo mejor de todo es que con esta empresa usted puede viajar múltiples veces en un mismo año en cruceros de lujo. A lo mejor usted dice, a lo mejor usted dice, oh, pero yo no sé vender. Entonces, perfecto, usted es la persona perfecta para este negocio, para esta compañía. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos. Yo no vendo, yo no vendo para nada. Clara no vende, Priscila no vende. Nosotros lo que hacemos, compartimos lo que hacemos. Por ejemplo, esta presentación yo no la estoy vendiendo, yo le estoy compartiendo la información de mi empresa, de lo que nosotros hacemos para disfrutar la vida y generar ingresos. En las redes sociales hacemos lo mismo, nosotros compartimos cada vez que viajamos, sea por fotos, sea por videos, compartimos lo que nosotros hacemos y si hay personas interesadas simplemente le explicamos, le explicamos lo que hacemos y ya, nosotros no vendemos para nada, simplemente compartimos lo que hacemos. Pero lo mejor es que usted hace eso ya. A lo mejor tú me preguntas, ah, Wilmer, yo no vendo. Bueno, perfecto, no tienes que vender, pero tú refieres personas a diferentes cosas y te lo voy a probar. Recientemente salió una película llamada Avengers, que esa película rompió récord. Yo estoy seguro que si usted fue a ver esa película, tan pronto salió, si le gustó, ¿qué usted hizo? Se lo dijo a su familia, se lo dijo a sus amistades sobre la película. Ahora voy a hacerle una pregunta. Si esas amistades, si esos familiares suyos que usted le habló de la película Avengers fueron a ver la película, ¿el teatro o el cine va a pagarle por usted haber recomendado esa película? Seguro que no. Si usted compra, vamos a decirle ropa, vamos a decir que usted fue a una tienda por departamento y se compró un traje, si usted es mujer, o ropa, un taladro, lo que sea, si es hombre, ¿ok? Si a usted le gustó ese producto que compró y lo compró a un buen precio, yo le garantizo que usted se lo va a decir a su amiga, usted se lo va a decir a su amigo, usted se lo va a decir a su familiar. Si ese amigo, si esa amiga, si ese familiar compra ese producto que usted recomendó, esa tienda no le va a pagar una comisión, no le va a dar ningún beneficio por usted haber recomendado ese producto. Con nosotros sí. O sea, yo quiero que usted entienda esto bien. O sea, usted ya recomienda, usted ya refiere personas a diferentes cosas, sea productos o servicios. Usted refiere hoy en día, casi todos los días, casi todas las semanas, usted refiere algún producto o algún servicio. Con nosotros es exactamente igual. La diferencia es que a nosotros nos premian por hacerlo. ¿Por qué solo cruceros? Esa pregunta a mí me la hacen muchísimo. ¿Por qué solo cruceros? Bueno, porque está todo incluido en un crucero. Por ejemplo, hace varios meses atrás, yo estuve en Las Vegas con mi esposa, estuvimos cuatro días en Las Vegas, y en esos cuatro días, solamente dos personas, gastamos sobre 2 mil dólares, ¿ok? ¿Y en qué se fueron casi 2 mil dólares? Bueno, en vuelo aéreo, estaría en un hotel, comida, transportación, eventos, o sea, para entretenimiento, o sea, sobre 2 mil dólares en esos cuatro días. ¿Ok? La ventaja de un crucero, oh, y solamente vimos Las Vegas, ¿ok? Vimos Las Vegas, más nada. En un crucero, usted visita varios lugares en el mismo viaje. Por ejemplo, nosotros vamos a ir ahora en octubre, en este crucero que está aquí en el televisor, se llama MSC Seaside, nosotros vamos en octubre a ese crucero, octubre 5 a octubre 12, siete noches, y en ese crucero vamos a visitar cuatro lugares. Vamos a ir a Gran Caimán, vamos a ir a Jamaica, vamos a ir a México, y vamos a ir a las Bahamas. ¿Ok? Lo mejor de todo es que yo no pagué ni un centavo por ese crucero. ¿Ok? Más adelante, yo le voy a explicar cómo usted también puede viajar completamente gratis, como yo lo estoy haciendo y como cientos de personas lo están haciendo en este equipo. Ahora, en el crucero está todo incluido. Comida, comida a las 24 horas. Si usted tiene hambre a las 3 de la mañana, puede comer. Si usted tiene hambre a las 5 de la mañana, puede comer. ¿Ok? Comida a las 24 horas. Y está todo incluido. ¿Ok? La comodidad. Mi gente, usted tan pronto llega a ese crucero, usted no se tiene que preocupar por nada. O sea, lo tratan como un rey, que eso es lo que más a mí me gusta. Yo cuando entro a un crucero, siento que soy millonario. Por el trato que ellos me dan. O sea, el trato que usted recibe en ese crucero, es como si usted fuera rico. ¿Ok? ¿Qué se siente estar en un crucero? Bueno, como ustedes ven, aquí estamos varios del equipo de Múltiplo Fuente Ingreso, con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es lo que se siente estar en un crucero. Felicidad. Usted se olvida completamente de los problemas, de las preocupaciones. Y usted en realidad disfruta en un crucero. Para mí, un crucero es la mejor vacaciones que usted puede hacer o puede tomar. Ahora voy a darle tres ejemplos de tres ofertas que usted puede encontrar en nuestra página web. ¿Ok? En nuestra página web tiene sobre 5,000 ofertas. Que usted puede escoger cualquiera de ellas, cualquier día, cualquier compañía de crucero o línea de crucero, cualquier hora. O sea, usted coge lo que usted quiera cuando usted quiera. Por ejemplo, usted puede estar cuatro noches por el Caribe en la línea de crucero Carnival de diciembre 9 a diciembre 13 de este año por solamente $209. Lo mejor de todo, que fue algo que no le he dicho todavía, es que con nuestra empresa, a usted no le va a salir en $209. A usted le va a salir mucho, mucho menos de $209. Eso es lo maravilloso de esta empresa. Que usted no paga esos precios que están en Carnival o Costa o Princess Cruces. Usted paga mucho, mucho menos de esa cantidad. O, ¿qué tal si puede ir siete noches al Mediterráneo? ¿Cuántos de ustedes sueñan con ir al Mediterráneo? Yo soy uno de ellos. ¿Ok? Y gracias a Dios, próximos años se me va a dar. Siete noches por el Mediterráneo, por la línea de crucero Costa, de diciembre 15 a diciembre 22 de este año, $349. Pero vuelvo y le repito, con nuestra membresía, con nuestro club de viajes, a usted le sale en mucho menos dinero. ¿Ok? O, ¿qué tal si se puede ir diez noches por el canal de Panamá? ¿Ok? Diez noches por el canal de Panamá, en la línea de cruceros Princess Cruces, de noviembre 30 a diciembre 10, por tan solo $799, pero volvemos a lo mismo. Usted no va a pagar $799, usted va a pagar mucho menos dinero que $799 por ese crucero. Mi gente, hay muchas personas que piensan que un crucero es para ricos. Antes, era para la persona rica. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy cualquier persona puede ir a un crucero, pero con nuestra empresa, muchas más personas pueden ir a un crucero de lujo, porque con nuestra empresa, usted se ahorra muchísimo dinero. ¿Ok? Ahora, nuestra empresa, Inclusives, está registrada con la CLIA. Toda compañía que ofrezca servicios de crucero, o pasajes en crucero, o viajes en crucero, tiene que estar registrado, tiene que tener licencia con la CLIA. La CLIA es la Cruise Lines International Association. Ese numerito que está debajo del logo de la CLIA, ese es el número de la licencia de nuestra empresa Inclusives. Inclusives está asociada con más de 17 líneas de crucero, como Disney, MSC, que es el próximo crucero que nos vamos a ver en octubre, Carnival, Royal Caribbean, y muchas, muchas otras compañías. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que compañías como Disney, Carnival, Royal Caribbean, van a poner en riesgo su nombre, su reputación, y se van a asociar con una compañía fraudulenta? Seguro que no. Bueno, pues nosotros estamos asociados con todas esas compañías que ustedes ven, y tenemos otras más, lo que pasa es que no ocupo en esta lámina, pero son más de 17 líneas de crucero que están asociadas con Inclusives, con nuestra empresa. Y nosotros somos simplemente un club de membresía de viajes, solo por invitación, eso es bien importante. Usted no puede ir directamente a la compañía y entrar directamente con ellos, porque no se lo van a permitir. Nuestro club es exclusivo y es solamente por invitación. Una persona como nosotros, que somos representantes de la compañía, tenemos que invitarlos para que usted pueda tener acceso a esta empresa. Y estamos enfocados en la industria de cruceros. Tenemos todos los permisos, toda la licencia requerida en todos los estados que sea requerido, y estamos registrados como vendedor de viajes en California, en Florida, en Iowa, en Hawaii, en Washington. Y en todos los lugares que se requiera permiso o licencia. Estamos en más de 170 países. Escucho bien. Estamos en más de 170 países. Lo que significa que yo le garantizo que donde sea que usted viva, cerca a usted, hay un lugar, un puerto para usted irse en cruceros de luz. Y nuestro corporativo suma más de 100 años de experiencias en viajes y negocios digitales. Ahora, ¿quién está detrás de esta compañía? ¿Quién está detrás de esta empresa? Nuestro CEO, Michael Hutchinson. Michael Hutchinson trabajó en la Electronic Data System. Fue vicepresidente de venta por 7 años de Tony Robbins. Si usted no sabe quién es Tony Robbins, no sé en qué piedra usted está viviendo, porque todas las personas que yo conozco saben quién es Tony Robbins. Si usted no sabe de Tony Robbins, vaya a Google para que usted vea qué personaje es Tony Robbins. Tony Robbins, de verdad que muchísimas personas lo conocen. Y Michael Hutchinson fue vicepresidente de venta de él por 7 años. También fue presentador del show Credibility Life. Y es autor de tres libros Best Served. Nuestro CEO, de verdad que es una persona grandísima, es una persona que de verdad es bien poderosa y ya ha llevado esta industria a unos lugares que ninguna industria, ninguna empresa ha podido ir. Ahora, yo quiero dejarles saber algo más sobre Michael Hutchinson. Michael Hutchinson se graduó de la misma universidad que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Eso es bien importante que usted lo sepa. Ahora, detrás de un gran CEO, tiene que haber un equipo de trabajo, un equipo de inversionistas, un equipo poderoso. Y eso es lo que tenemos aquí en Inclusives. Nosotros tenemos a Adam Anolic, que Adam tiene el segundo bufete de abogados más importante de los Estados Unidos. Tenemos a Scott Duffy, que le vendió hace poquito una empresa en millones y millones de dólares a Rich & Branson. Tenemos a la quinta fortuna de Asia. Escucho bien. Tenemos a la quinta fortuna de Asia en nuestro equipo de Inclusives, que se llama Abraham Ahmed. Y tenemos a Wendy Steven, que es súper, súper reconocida internacionalmente y trabajó con Mark Zuckerberg. Ahora, también en nuestro equipo tenemos a un cubano llamado Frank Codina, que Frank Codina a los 19 años salió de Cuba buscando una mejoría, una mejor vida. Y comenzó a trabajar en esta industria del network marketing. Y a los 25 años ya era multimillonario. ¿Por qué razón yo le estoy contando esta historia sobre Frank Codina? Porque la compañía de Frank Codina fue la que creó el back office, la oficina virtual de Inclusives. Y esa oficina virtual que nosotros tenemos es una de las cinco mejores oficinas virtuales en esta industria. Eso es bien importante que usted lo sepa. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión es crear líderes, crear líderes que entiendan que pueden dar más, crear su mejor versión, dar más, ayudar a muchas personas a cambiar sus vidas y que ayuden a más personas a tener más tiempo, más dinero para que puedan disfrutar la vida con sus seres queridos. Y también queremos disminuir el miedo, el estrés, la ansiedad, el estrés en las personas. Hay muchas personas, por ejemplo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que padecen de demasiado estrés por las preocupaciones, por las facturas, porque no generan mucho dinero, porque no pueden tomar múltiples vacaciones al año. Y yo quiero dejarles saber algo. Por ejemplo, salió unos estudios, un estudio hace poco, diciendo que las personas que toman más vacaciones todos los años duran más, viven más que la persona que no lo hace. Y eso tiene muchísimo sentido. Y les voy a explicar por qué. Cuando usted toma varias vacaciones al año, usted está dejándose estrés, está dejándose preocupaciones, está disfrutando, no se preocupa de nada, no tiene estrés de nada. Y por esa razón es que usted dura más, su vida se alarga. Y eso es lo que nosotros queremos aquí, pues, en este equipo. Y nuestra misión es hacer que los viajes sean más económicos, más alcanzables para todas las personas, ¿ok? Para todas las personas. Y queremos que más personas tengan negocios rentables, o sea, negocios desde sus casas, para que puedan tener más tiempo con su familia, más ingresos, más vacaciones, y tengan libertad de ubicación, ¿ok? Puedan vivir donde usted en realidad quiere y pasar tiempo con sus seres queridos. También queremos recompensar a los dueños de negocios por simplemente ayudar a más personas a viajar el mundo. Imagínese, imagínese esto, ¿ok? Imagínese que a usted le paguen por ayudar a más personas a viajar. Para mí ese es el trabajo perfecto. O sea, que me estén pagando mientras yo viajo múltiples veces al año y mientras yo ayudo a más personas a hacer lo mismo. Ese es el trabajo perfecto, ¿ok? En vez de estar encerrado en una oficina, en vez de estar trabajando en la calle cogiendo sol, cogiendo frío, cogiendo lluvias, el trabajo perfecto sería viajar por el mundo mientras recibes ingresos. Mi gente, yo quiero dejarles saber algo. Tú vives solo una vez, ¿ok? Permiso. Tú vives solo una sola vez, ¿ok? Usted puede seguir viviendo de la misma forma que está viviendo. Usted puede seguir trabajando en ese trabajo que a lo mejor odia. Usted puede estar trabajando con ese jefe que a lo mejor odia. Usted a lo mejor tiene problemas económicos como yo lo tenía. A lo mejor está pidiendo dinero prestado como yo lo hacía. A lo mejor tiene que estar trabajando overtime, horas extras en su trabajo, para solamente pagar sus deudas. No disfrutar. Porque si fuera que usted está trabajando overtime, para disfrutar, ok. Pero la mayoría de las personas trabajan overtime simplemente para completar, para pagar sus deudas. Mi gente, eso para mí es ser un esclavo. No sé usted, pero para mí eso es ser un esclavo. Usted tiene que vivir una sola vez. Usted tiene que estar sonriendo debajo del agua como estoy yo. ¿Ok? Ahora, esta es la parte más importante de esta presentación. ¿Cómo puede formar parte de Incluses? ¿Ok? ¿Cómo puede formar parte de Incluses? Ya más adelante, la muchacha del equipo de Múltiples Fuentes de Ingresos, Clara, Priscila, van a hablarnos un poquito sobre sus experiencias, sobre cómo este equipo lo han tratado a ella y cómo su vida ha cambiado desde que se unieron a esta empresa y a este equipo. ¿Ok? Pero, ¿cómo puede formar parte? Bueno, usted puede formar parte de esta empresa en varias formas. Hay varias opciones para que usted forme parte de esta empresa. Usted puede ser miembro de la empresa. ¿Ok? Como miembro, usted va a pagar mucho, mucho, mucho menos dinero que yendo directamente a Carnival, que yendo directamente a Disney. Y le voy a explicar por qué. Como miembro, usted aporta, usted ahorra 100 dólares mensuales. Pero lo mejor de todo es que la compañía le iguala esos 100 dólares y le da 200 dólares. ¿Ok? Voy a repetir esto porque quiero que lo entienda bien. Usted ahorra 100 dólares para sus próximas vacaciones, pero va a tener 200 dólares en su cuenta todos los meses para viajar en Cruceos de Luz. Voy a darle este ejemplo. Que quiero que entienda esto bien. Imagínese que yo le diga. Abra una cuenta de ahorros en el banco y por cada 100 dólares que usted deposite en esa cuenta de ahorro, yo le voy a depositar otros 100 dólares. Eso suena perfecto. Eso sería un negocio perfecto. ¿Verdad que sí? Eso es lo que hace nuestra empresa. Voy a comparar y no estoy hablando mal de ninguna otra empresa, de ninguna otra compañía. Hay empresas de productos o servicios que usted paga dinero y si usted no utiliza el producto, si usted no vende ese producto, perdió su dinero. El producto lo que hace es almacenarlo, almacenarlo, almacenarlo. Y eso sucede en este tipo de industria. Ahora, con nuestra empresa, no es así. Con nuestra empresa, esos 100 dólares que usted está ahorrando, en realidad usted lo está ahorrando. Usted no pierde ese dinero. Ese dinero se queda en esa cuenta de ahorro. Usted lo puede utilizar cuando usted quiera. ¿Ok? Por ejemplo, si usted entra en el día de hoy como miembro, ahorró su primero 100 dólares, ya tiene 200 dólares desde hoy. En 15 días, o mejor dicho, 14 días, ya usted puede reservar su primer crucero. Ese dinero es suyo. Usted no pierde ese dinero. Eso fue lo que a mí me atrajo esta compañía. Yo llevo 12 años trabajando desde mi casa. He fracasado muchísimo. He tenido muchísimo éxito también. Pero en casi todas las compañías que yo he trabajado, el dinero que yo he pagado no es un ahorro. Lo estoy pagando. Y ese dinero era perdido. Porque si yo no utilizaba ese producto, si yo no utilizaba ese servicio, si yo no podía venderlo, se acumulaba en mi casa, se almacenaba y perdía ese dinero. En esta empresa no. En esta empresa, usted ahorra 100 dólares, la compañía le regala otros 100 dólares para un total de 200 mensuales. O sea, usted ahorra 100 mensuales, pero la compañía le regala otros 100. Todos los meses. Para que usted viaje en cruceros de luz. Y ese dinero es suyo, se queda en esa cuenta, usted lo puede utilizar cuando usted quiera. ¿Ok? Eso es lo que a mí me encantó de esta empresa. Voy a darle un ejemplo. Hace dos semanas atrás, nosotros reservamos, este crucero que usted ve aquí en el televisor, nosotros lo reservamos, hace dos semanas atrás, para octubre 5 de este año. Yo no pagué ni un dólar por ese crucero. Lo mejor de todo es, que mientras que muchas personas, cuando se van de vacaciones, cogen préstamos, utilizan su tarjeta de crédito, o sea, se endeudan, ¿Ok? Se van en una deuda, y cuando regresan, tienen más preocupaciones, más estrés de cuando se fueron, porque ahora tienen otra deuda. En vez de yo hacer eso, yo lo hice por medio de mi empresa Inclusives, no pagué ni un centavo, pero escuche esto bien. Todavía me quedan $1,140 dólares en mi cuenta de ahorro con Inclusives para viajar para mi próximo crucero. Si usted coge un préstamo para irse de vacaciones, o utiliza su tarjeta de crédito para irse de vacaciones, cuando usted vire, ¿va a tener dinero ahorrado para volver a irse en vacaciones? No. Con nosotros sí. Y eso es lo que a mí me encanta de esta empresa. Voy a compartir una tabla para que usted entienda un poquito más de cómo esto funciona. ¿Ok? Por ejemplo, vuelvo y le repito, para usted ser socio, o miembro, mejor dicho, de esta empresa, usted va a ahorrar $100 dólares mensuales, pero la compañía le va a duplicar esos $100 dólares para un total de $200 dólares mensuales para que usted vea en cruceros de lujo. En esta tabla, usted está viendo que desde el día cero ya usted tiene $200 dólares para viajar en cruceros, pero usted solamente ahorró $100. Y todos los meses su cuenta de ahorro va a subir de $200 en $200 en $200 en $200 siempre y cuando usted siga ahorrando sus $100 dólares. ¿Ok? Y esto es sencillo, mi gente. Lo que nosotros queremos es ayudarte a viajar sin que tengas que endeudarte. Y lo mejor de todo, como me sucedió a mí, me está sucediendo a mí todos los años, que cuando regreses de esas vacaciones todavía tenga dinero ahorrado para que reserve tu próximo crucero. nosotros te queremos ayudar a que tú vayas en cruceros de una a dos veces al año o más. En mi caso, ahora en octubre va a ser el crucero número 12, pero el tercer crucero en un año. ¿Ok? El tercer crucero en un solo año. Gracias a esta empresa. A esta empresa, perdón. Nosotros lo que queremos es ayudarte a cumplir los sueños de viajar por el mundo. Sencillo. ¿Ok? Ahora, yo te tengo algo mucho mejor. ¿Qué tal si puedes viajar gratis? Como en mi caso y como en el caso de muchísimas personas que están en esta empresa, que están en el equipo de múltiples fuentes de ingresos. ¿Sí? Usted puede viajar gratis. Y le voy a explicar cómo hacerlo. Ahora, ¿qué tal si además de comenzar a viajar por mucho menos dinero, después comenzar a viajar gratis ¿qué tal si además de viajar gratis también puede generar ingresos como me sucedió a mí? Que en el último crucero en enero yo no estuve trabajando y cuando regresé me había ganado casi mil dólares. Usted también puede hacerlo en esta empresa. ¿Cómo lo puede hacer? Con esta opción. Que para mí es la mejor opción entrar como socio miembro. Socio miembro usted paga solamente una sola vez 295 dólares que ahí está pagando por simplemente la autorización o el permiso o la licencia para poder ofrecer esta membresía y ya el primer mes está incluido. O sea, usted entra ahí como socio miembro con 295 una sola vez y ya en su cuenta de ahorro para viajar en crucero va a tener 200 dólares. ¿Ok? Y todos los meses usted va a ahorrar 100 dólares pero va a tener 200 dólares más todos los meses todos los meses se va a multiplicar por 200 dólares 200 dólares 200 dólares para que usted viaje en cruceros de lujo. Ahora, a lo mejor tú te estás preguntando oh Wilmer tú me dijiste que tengo opción para viajar gratis. Tú me estás diciendo que tú estás viajando gratis y que muchas personas en el equipo están viajando gratis. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Buena pregunta. ¿Refiriendo a cinco amigos o a cinco familiares? Recuerda al principio de esta presentación que yo le dije que usted refiere personas todos los días todas las semanas a diferentes cosas sean películas sean productos sea lo que sea usted refiere personas todas las semanas. En todas las semanas usted habla de algo que hace que su amistad o sus familiares vayan y lo compren pero usted no está recibiendo ningún beneficio de eso. Aquí con solamente usted ayudar a cinco amistades o a cinco familiares a viajar en cruceros de lujo usted está viajando gratis usted comienza a viajar gratis. Imagínese que usted puede hacer como yo tres cruceros en un año completamente gratis porque ya usted está generando ingresos desde su casa y está viajando gratis. Usted sabe lo que se sienta eso que yo pueda ahora mismo con esos mil 140 dólares que tengo todavía en mi cuenta de ahorro y yo pueda entrar y reservar otro crucero sin haber sin haberme montado en el crucero de octubre. Ya puedo reservar un segundo crucero sin todavía haberme montado en el de octubre. Miente de verdad que esta empresa es la mejor empresa que yo he visto y créame que yo he hecho muchísimas empresas yo llevo 12 años trabajando desde mi casa he trabajado en sobre 20 empresas de network marketing multiniveles he trabajado sobre 15 o 20 empresas de internet marketing o sea yo tengo bastante experiencia sé lo que funciona sé lo que no funciona y yo quiero que usted sepa que esta empresa funciona ¿ok? Ahora ¿qué beneficio usted tiene al unirse al equipo de múltiples fuentes de ingresos? Primero va a tener un sistema que trabaja 100% por ti segundo va a tener acceso exclusivo a nuestros grupos de WhatsApp a nuestros grupos de Facebook donde siempre estamos compartiendo noticias nuevas estamos compartiendo herramientas estamos compartiendo entrenamientos estamos compartiendo con el grupo con el equipo ayuda soporte tenemos webinars como este todas las semanas el cual usted puede utilizar como herramienta para nosotros trabajar por usted por ejemplo Clara invitó a una amiga o a una hermana que se llama Verna y ella está aquí en el día de hoy escuchando la información sobre sobre esta empresa dos clara clara usted está usted está o sea nosotros vamos a trabajar por usted usted simplemente envía a sus amistades sus familiares a estas presentaciones que hacemos semanalmente hacemos dos tres de ellas a la semana y nosotros le explicamos todo sobre esta empresa como yo lo estoy haciendo ahora a sus personas o sea que usted no tiene que trabajar déjenos trabajar por usted tenemos entrenamiento en vivo todas las semanas entrenamiento donde le enseñamos a cómo trabajar su negocio cómo es que qué herramienta usted puede utilizar cómo usted puede multiplicarse cómo usted puede viajar más veces al año y lo mejor de todo tenemos una universidad que actualmente tiene sobre 80 videos tutoriales que ahí yo le enseño a trabajar su negocio yo le enseño a o sea le enseño herramientas que yo utilizo hoy en día o sea diariamente para generar sobre seis mil dólares mensuales yo enseño todo eso en esa universidad y usted va a tener acceso a esa universidad también siempre y cuando usted entre como socio miembro ok y mucho mucho más ok tenemos muchas muchas cosas en este equipo de múltiples fuentes de ingresos ahora ¿cómo generamos ingresos? bueno nosotros generamos ingresos en diferentes formas generamos ingresos con bonos instantáneos o bonos por activaciones o sea cada vez que una persona se registre como miembro en esta empresa nosotros generamos ingresos generamos cruz dólares que los cruz dólares son los dólares que utilizamos para viajar en cruceros múltiples veces al año y tenemos ingreso residual que ese es el ingreso que yo adoro ingreso residual es el ingreso que viene todos los meses usted trabaja su negocio o no trabaja su negocio ese es el ingreso que a mí me encanta porque es el ingreso que llega todos los meses a mi cuenta de banco yo trabaje o no trabaje mi negocio tenemos bonos de liderazgo bonos mensuales que de eso voy a enseñarle una tabla para que usted vea los ejemplos de los bonos de liderazgo que usted puede generar y tenemos bonos de arranque rápido que son los bonos que usted genera rápido al momento que usted recomienda o refiere personas a esta membresía a este club de cruceros y tenemos muchos incentivos muchos bonos adicionales ahora esta tabla que yo voy a compartir con ustedes es solamente un ejemplo del dinero que usted puede generar mensuales todo es un bono aparte a todos los bonos que tenemos en esta empresa a lo mejor usted lo que necesita es 450 dólares mensuales adicionales es sencillo usted simplemente tiene que ser marketing director como marketing director usted se está ganando ya 450 dólares fios todos los meses lo mejor de todo es que nosotros tenemos las herramientas para ayudarle a multiplicar su negocio o sea nosotros en realidad somos un equipo de eso más adelante Priscila y Clara van a hablarle nosotros en realidad somos un equipo trabajamos en equipo y le ayudamos a todas las personas que estén trabajando su negocio en equipo y nosotros vamos a ayudarle a alcanzar todas sus metas alcanzar esos sueños que usted quiere nosotros vamos a ayudarle con esta empresa ahora usted dice no 450 dólares mensuales es muy poco yo quiero más si usted es como yo que quiere más que sabe que en este que en esta vida uno puede alcanzar más cosas uno puede vivir mejor cada día usted puede llegar a Regional Director como Regional Director usted se gana 3.750 dólares mensuales y esto es vuelvo y repito todo un bono aparte a todos los otros bonos que esta empresa tiene ahora usted me dice no Wilmer si ya yo llego a Regional Director y me estoy ganando 3.750 dólares yo quiero seguir subiendo yo quiero ganarme más perfecto puede llegar a Executive Director que ya se está ganando sobre 37.500 dólares mensuales mensuales ok hay la mayoría de las personas más de 80% de las personas en Estados Unidos se ganan ese sueldo anual y usted se lo puede ganar mensualmente o a lo mejor usted quiere llegar a Board of Directors usted quiere llegar a la mesa de directores de la compañía y ahí usted se está ganando sobre 110.000 dólares mensuales mensuales ok manuales mensuales muchas personas están generando un ingreso gigantesco en esta compañía mientras están viajando gratis mientras están viajando por el mundo en mi caso gracias a Dios yo estoy generando sobre 6.000 dólares mensuales con esta industria y de verdad que usted puede alcanzar muchísimas cosas trabajando en este equipo de múltiples fuentes de ingresos trabajando con esta empresa que se llama Inclusives ahora ¿cómo nos pagan? ok cuando usted genera esas comisiones ¿cómo nos pagan? bueno nosotros tenemos varias formas de pago de varios procesadores de pago a usted le pueden pagar por medio de Payoneer usted puede tener la tarjeta de Inclusives la tarjeta Visa o Mastercard de Inclusives donde sus comisiones irían en esa tarjeta usted puede también recibir su pago por medio de ePayments o usted puede tener Hyperwallet ok usted coge la forma que usted quiera que o sea cobrar sus comisiones esa parte es decisión suya ok ahora proyección de ingresos esto es bien importante ok hay personas que se unen a este tipo de a esta industria a este tipo de de negocios y piensan que solamente por unirse ya van a ser ricos y no esto depende 100% de usted depende del trabajo que usted haga del sacrificio que usted haga depende si usted se mantiene conectado a mí si se mantiene conectado al equipo de múltiples fuentes de ingresos depende si usted sigue el plan para triunfar que tenemos en la universidad MFA Learning que usted va a tener acceso siempre y cuando usted se una como socio miembro o sea en otras palabras depende de usted ahora nosotros le vamos a ayudar nosotros tenemos la herramienta que le van a ayudar que le van a cambiar su vida siempre y cuando usted también ponga de su parte ahora lo maravilloso de esta empresa o de esta industria es que en un empleo o en un negocio tradicional usted va a estar años años y años por ejemplo en un empleo usted puede estar 30, 40, 50, 60 años trabajando para un jefe haciendo que su jefe tenga la vida que usted quisiera tener y cuando se retire usted se va a ganar aproximadamente un 40% de lo que se ganaba antes no tan solo eso muchas personas no le no pueden vivir con ese 40% y tienen que volver a trabajar después que se retiraron usted sabe lo que es eso si no me cree vaya a Walmart y usted va a ver que en Walmart hay muchas personas de edad que se retiraron de su empleo y tienen que volver a trabajar a Walmart no porque le encanta el trabajo la persona que le diga que le encanta el trabajo le está mintiendo en su cara a nadie le gusta trabajar ok simplemente trabajamos porque necesitamos dinero no porque nos encanta el trabajo ok y esas personas de edad que están trabajando en Walmart que volvieron a trabajar en Walmart es simplemente porque ese ingreso de retiro ese ingreso de seguro social si es americano no es lo suficiente y tienen que volver a trabajar no sé usted pero yo no quiero vivir así la diferencia de esta industria a un empleo o de esta industria a un negocio tradicional es que si usted trabaja si usted le dedica tiempo si usted trabaja fuerte en el equipo de múltiples fuentes de ingresos de uno a tres años créame que su vida va a ser totalmente diferente voy a contarle una historia o mejor dicho dos historias una es mía y una es de uno de los miembros del equipo de múltiples fuentes de ingresos ok en mi caso yo me tardé un año y varios meses en pasar sobre cuatro mil dólares mensuales muy pocas personas en un empleo se ganan sobre cuatro mil dólares mensuales y gracias a dios y a esta industria yo sobrepasé cuatro mil dólares mensuales en tan solo un año y varios meses hay personas que pueden trabajar toda una vida y nunca generan sobre cuatro mil dólares mensuales hoy en día vuelvo y repito estoy generando sobre seis mil dólares mensuales gracias a dios primeramente ahora la segunda historia uno de los miembros de nuestro equipo con 51 años de edad él trabajaba o trabajó por 17 años en un hospital sacando sangre en esos 17 años nunca pudo irse de vacaciones no podía y se ganaba 19 dólares con 15 centavos la hora y no podía irse de vacaciones yo me siento orgulloso de decir que él renunció a su trabajo en diciembre 8 del 2017 renunció a su trabajo a final de año 2017 y comenzó el año 2018 yéndose de vacaciones ese año 2018 él tomó cuatro vacaciones usted sabe lo que es eso que en 17 años teniendo un empleo no se podía tomar ni una sola vacaciones al año tan pronto dejó ese empleo tomó cuatro vacaciones en un año eso mi gente para mí es poderoso eso me llena de felicidad porque me hace ver que lo que tenemos funciona que el equipo de múltiples fuentes de ingresos de verdad está ayudando a muchas personas a cambiar sus vidas y usted tú puedes ser otra historia positiva otra historia de éxito de este equipo múltiples fuentes de ingresos ahora qué tú quieres hacer esta es la parte donde yo te pregunto qué tú quieres hacer quieres seguir viviendo igual lo más probable de la misma forma que ha vivido por años quieres seguir viéndonos viajar por facebook viéndonos disfrutar la vida por facebook porque hay muchas personas hay muchísimas personas que han viajado el mundo hay muchísimas personas que están viviendo una buena vida por facebook viendo a otros disfrutar la vida viendo a otros viajar por el mundo qué tú quieres hacer ¿ok? quieres seguir viviendo en esa forma o quieres comenzar a viajar múltiples veces al año con nosotros quieres comenzar a darle lo mejor a tu familia lo que tu familia se merece ¿ok? quieres vivir tu vida no sobrevivirla porque lamentablemente hay muchas personas que sobreviven la vida que viven cheque a cheque que no pueden hacer absolutamente nada pero bien bien pocas personas viven la vida y nosotros queremos que tú vivas la vida que comiences a darle lo mejor a tu familia que comiences a viajar con nosotros múltiples veces al año como vean aquí nuestro equipo está creciendo nuestro equipo está creciendo y nosotros estamos ayudando a muchas personas a cambiar su vida nosotros queremos que tú también cambies tu vida nosotros queremos que tú también cambies tu vida ahora mi gente los voy a pasar con Priscila para que Priscila nos cuente un poquito sobre su historia y nos cuente un poquito más sobre por qué decidió trabajar con este equipo y con esta empresa adelante Priscila hola buenas noches pues yo trabajo en una compañía farmacéutica como todo el mundo que quiere vivir sobrevivir comer tener donde vivir tenemos que trabajar tú te levantas te vas a trabajar vuelves y yo yo llego cansada llego estresada a veces y y tú te pones a pensar ¿qué estoy haciendo con mi vida? esto es todos los días y lo único que haces rico es a tu jefe es al al que te dio el trabajo yo entré porque la verdad necesito generar mejores ingresos y al ver al que al coach o su el sponsor que a mí me habló de esto al verlo a él estar mejorando estar siguiendo de vacaciones me interesó mucho al principio sí que decía y y la verdad yo pensaba él está pidiendo préstamo o está sobregirando los las tarjetas de crédito cuando vuelva va a tener que pagar yo lo vi crecer en la compañía yo lo vi empezar a ir de vacaciones y y al ver eso eso como que te hace te 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 hace pensar ¿cómo? ¿cómo es posible? si él trabaja en la misma compañía que yo tal vez podrá ganar uno o dos dólares más que yo a la hora pero ¿cómo es posible que él se esté tomando estas vacaciones en cruceros lujosos? y y al ver eso yo dije yo tengo que yo tengo que hacer algo yo tengo que moverme entre por esa necesidad y al ver que él lo estaba haciendo me dio ánimo porque él es una persona igual que yo padre de familia trabajando ocho horas al día aquí en Puerto Rico la mayoría de los trabajos son part-time entonces hay trabajos que puede que sean full-time pero de repente bajan las horas y a mí me estaba sucediendo eso entonces por eso decidí mejores ingresos aparte de eso yo dije yo también quiero disfrutar mi vida voy a contar un poquito de de mi vida es muy personal pero quiero compartir para que ustedes comprendan el por qué decidí tomar ese paso que tú dices es que se me hace difícil realmente no lo es mi familia yo soy puertorriqueña vivo en Puerto Rico mi familia vive en México y estoy aquí con mi papá pero quiero irme a México con mi familia como no soy mexicana yo tendría que sacar un permiso para trabajar en una compañía en México para poder generar ingresos en México es es algo pues como cuando uno se va a Estados Unidos que no es americano ¿verdad? bueno estadounidense y a esta edad es un poco más difícil entonces yo quiero estar con mi familia pero quiero disfrutar mi familia no quiero estar esclavizada en un trabajo donde voy a llegar cansada trabajar cinco o seis días llegas cansada agotada ahora Dios es mi fuerza y quiero contactar con ustedes mi razón que yo espero que esté bien esto ellos son mi razón son mis nietos ellos son mis nietos y ellos están en México yo quiero estar con ellos y yo sé que aquí aquí yo voy a poder lograr eso porque lo estoy viendo lo estoy viendo a través de mis coaches lo estoy viendo a través de las personas que están entrando esto esto no es mentira esto no es otra otro negocio en línea si tú entras a esta compañía es lo mejor que tú puedes hacer como estaba diciendo Coach Wilmer tú das 100 dólares quién te va a dar 100 dólares más si tú pides un préstamo a ti no te van tú vas y dices quiero mil dólares para irme de vacaciones ellos no te van a decir ok te vamos a dar dos mil solo tienes que pagar mil no te van a dar lo que tú pides más aparte tú vas a tener que pagar los intereses yo no sé cuántos sean los intereses sobre mil dólares pero sé que no es poquito cuánto tiempo te va a tomar pagar los mil dólares más los intereses si tú te vas usaste tu tarjeta de crédito te fuiste a un hotel tres noches esas tres noches no te van a salir en 300 dólares porque tú tienes que comer tú tienes que tú vas a querer gozar por ejemplo de cines alberca y mucho de eso te va a generar más gasto sin embargo en esta compañía te están generando ingresos no más gasto aquí te están generando ingresos que tú estás dando 100 dólares y te están dando 100 más así es que tú tienes 200 y sobre esos esos 100 dólares tú no estás pagando intereses es como dicen clean o sea el limpio y no son 100 dólares son 200 los que tú tienes cada mes en dos meses son 400 y vas agregando 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 y ya tienes ese dinero el día que tú decides te vas de vacaciones el día que tú decides te vas de crucero te llevas a tu esposa o tu esposo tus hijos y ese dinero está ahí ahora tú te vas en el crucero desde el momento que tú te montas en ese barato tú no vas a pagar tu almuerzo no vas a pagar tu desayuno tu comida si te como dijo te dan ganas de levantarte a las 3 de la mañana porque de repente sentiste ahí un huequito en el estómago y dices te quiero comer tú te vas a ir y tú vas a ir a comer gratis porque porque ya viene incluido en el precio que tú pagaste por el crucero digamos que quieres ir a ver una película tú vas a ir a ver tu película porque ya viene incluido te quieres ir a refrescar en la alberca vas todo incluido qué mejor yo estoy planeando mi próximo crucero como dije al principio y he estado viendo precios encontré saliendo de aquí de Puerto Rico por 7 días 300 dólares con 50 centavos 300 dólares con 50 centavos por 7 días si yo me voy a un hotel estaba viendo yo en internet hace poco si yo me voy a un hotel aquí a a San Juan me va a salir por 3 3 días mil dólares mil dólares con comida con diversión porque porque no va a venir todo incluido sin embargo yo me voy a ir 7 días de crucero todo incluido por 300 dime tú si no vale la pena dime tú si esto no es bueno pero espera el crucero vale 300 dólares yo no voy a pagar 300 dólares ¿por qué? porque me estoy dando 100 y a mí me están dando 100 son 200 dólares en mi cuenta cada mes en 6 meses voy a tener 1200 tengo lo suficiente para irme de crucero 3 veces yo realmente te invito desde un principio van a estar contigo tú no estás sola tú no estás solo esto es una una familia esto es una familia tú tienes personas atrás de ti 24 horas al día no te abandonan si tienes preguntas te las responden si llegan a no saber la respuesta de tu pregunta buscan al coach más arriba para que ayuden o sea no estás sola no estás solo esto es una familia y juntos trabajamos para lograr nuestras metas si no pueden ver pero ahí están mis metas ahí dicen primero estar con mi familia en mi propia casa esa es una de mis metas y yo sé que con In Cruises lo voy a lograr tener mi propio negocio In Cruises es mi negocio generar dinero con ese negocio yo sé que yo voy a generar dinero como dije tengo un par de semanas que entré y yo ya tengo 200 dólares en mi cuenta 200 Cruise Dollars en mi cuenta irme de vacaciones ya lo estoy planeando y mi otra meta es hacer lo que están haciendo mis coaches los sponsors ayudar a otras personas a hacer lo mismo que yo me están ayudando a mí y yo quiero ayudar a otros de verdad te va a encantar es súper divertido y más cuando te vas de crucero más cuando estás gozando eso 100 dólares no es mucho cuando tú empiezas a generar ese dinero tú vas a decir wow porque no empecé más pronto porque eso lo estoy diciendo yo porque hace un año a mí me invitaron hace un año y tres meses a mí me invitaron y yo me esperé y mejor yo estaba espectadora viendo a otros generar lo que yo pudiera estar generando ahora y ahora él se está yendo de vacaciones él se va gratis no te esperes esto vale la pena de verdad se lo entrego coach muchas gracias Priscila gracias de verdad por compartir con nosotros bueno su historia y todas sus pues varias cosas personales muchas gracias por compartirla gracias por estar en el equipo mi gente de verdad que aquí tenemos personas cambiando su vida como le dije en mi caso llevo 12 años trabajando desde mi casa el oficiador de Priscila o el oficiador de Priscila lleva tres años trabajando con el equipo de múltiples fuentes de ingresos de verdad que ha hecho cambios bien brutales ok cuando Pedro que es el oficiador de Priscila comenzó a trabajar conmigo Pedro lo que hacía era prácticamente entrar online a verificar sus emails ok y hoy en día Pedro se ha convertido en un líder y en mi mano derecha del equipo de múltiples fuentes de ingresos ok de verdad que esta empresa este equipo de verdad que está cambiando la vida de muchas personas y tú puedes ser la próxima historia de éxito de este equipo de múltiples fuentes de ingresos adelante Clara para que nos comparta algo bueno pues nada primero que nada muy agradecida por ser parte de este webinar y podré aprender toda esta información que va a ser muy útil para mí y mi bella familia segundo que las dos chicas son mis hermanas Kiara Melende y Vilna Rivera ambas son mis hermanas este estoy muy contento muy contenta que estén aquí porque mi futura visión es que yo y toda mi preciosa familia estemos en un crucero juntas y que para mí todo lo hago con sentido común calculo busco información y me encanta las opciones de que podemos compartir con los familiares segundo podemos escoger nuestro tiempo nuestra localización y el cuando queremos utilizar los Cruise Dollars y se siente bien porque sabes que es una compañía que lleva más de 12 años y que puedes hacer tu propia investigación y ver todas las partes son tantos equipos los que logran viajar y que ya es tiempo de que todos nosotros también tengamos la misma ventaja le doy gracias por toda la información y para adelante 2020 nuestro año muchas gracias Clara por estar aquí mi gente yo conozco a Clara ya desde hace años nosotros vivíamos bueno yo vivía cerca donde ella vive y nos conocemos pero Clara se tardó como como 10 años en tomar acción y comenzar a trabajar conmigo pero pero sí o sea está haciendo un excelente trabajo está cambiando su vida poco a poco está logrando muchas cosas y de verdad que esto es algo que sí cambia vidas esto es algo que sí cambia vidas no lo pienses más toma acción porque cada mes que pasas cada año que pasa te vas a poner más viejo te vas a poner más vieja vas a perder el tiempo y cuando tomes la acción te vas a dar cuenta que perdiste muchísimos años vas a desear haber empezado antes como lo dijo Priscilo ok yo me acuerdo que que Pedro hace un año y pico atrás me decía mira tengo una muchacha en el trabajo que está pendiente a nosotros que quiere entrar pero todavía no toma la acción darle un año y pico y ahora está viendo lo que tenemos está viendo cómo somos y ella desea haber entrado hace un año atrás pero lo importante es que entró eso es lo importante así que de verdad muchas gracias si tienen alguna pregunta voy a esperar uno o dos minutos para ver si tienen alguna pregunta contestarse aquí en vivo y eso incluye a las dos personas que están viendo la presentación y a ustedes dos también Clara y Priscila si tienen alguna pregunta ahora es el momento de hacer esas preguntas ¿tienen alguna pregunta Clara? ¿alguna pregunta Priscila? Sí, Clara quería que le explicara acá a mis hermanas lo de la línea cuando uno ya es parte de Incruz y refieres a una persona para que vean lo affordable que puede ser para una familia por ejemplo mis hermanas con sus esposos o mi hermana aún con su hija que también es mayor de edad igual que Oscar cómo ella puede referirlos y por ejemplo darse el lujo de cruceros aún más estentos Sí, miren yo lo que hice fue que en mi caso yo tengo cuatro hijos ¿ok? pero muchas veces yo invito a mi mamá a cruceros a mi suegra a mi suegro y lógicamente en los cruceros la mayoría de los cruceros la mayoría de los barcos aguantan cuatro personas por cuarto ¿ok? por camarote a menos que usted reserve un suite que el suite aguante entre seis a diez personas pero lógicamente es mucho más caro entonces lo que usted puede hacer que es lo que yo hice es que en mi caso yo puse o entré a mi esposa debajo de mí y en esa forma generamos doble ingresos pero también generamos doble puntos para viajar en cruceros de lujo entonces lo que hacemos es cuando invitamos a nuestros papás nuestros hijos que nuestros hijos todos son mayores ya viven en sus propios apartamentos cuando invitamos a nuestros hijos cuando invitamos a nuestros papás como lógicamente somos más de cuatro en un camarote pues lo que hacemos es que unimos los puntos míos con los puntos de ellas mis de ellas y agarramos dos camarotes uno al lado del otro uno frente al otro y ahí viajamos todos viajamos mis hijos mis papás mis suegros y así podemos viajar y entonces pues hacemos viajes en familia en esa forma y eso usted lo puede hacer o sea es algo que usted puede hacer y de verdad que esta industria es como ninguna otra o sea a mí me encantan los cruceros miren voy a hacer una historia yo me monté en el primer crucero en el 2010 abril 2010 nunca había ido a un crucero tenía 28 años de edad nunca había ido a un crucero cuando me monté en ese crucero fue de cuatro noches para las Bahamas nosotros llegamos de ese crucero en abril al siguiente día volvimos a reservar otro para el mismo año para septiembre del 2010 porque yo quedé encantado de los cruceros porque todo está incluido o sea un crucero usted paga bien bien poco mucho más o sea mucho menos dinero con esta compañía pero está todo incluido estadía o sea usted tiene camarote eso tiene cable TV tiene agua luz comida a las 24 horas o sea usted come de verdad como nunca ha comido o sea y no es comida barata o sea ok o sea comida high class las gotas camarones o sea comida high class usted se siente como si fuera rico mire yo este cuerpo que ustedes ven aquí fue construido en crucero ok porque yo cuando voy al crucero como como si nunca he comido mi vida ahora mismo estoy tratando de perder peso porque yo me exageré un poco y y aumenté muchísimas libras desde que me mudé a Texas he aumentado sobre 30 libras ok y yo diría que de esas 30 libras por lo menos 15 fueron en crucero porque de verdad que se come porque uno ve tantas cosas en mi caso yo a veces lo mío son los potres ok yo a veces paso por la mesa de los potres no sé qué qué potres son la mayoría del tiempo porque son fancy y yo no soy rico entonces cuando veo esos potres no sé lo que hay hay que probarlo y lo pruebo a ver de qué pero son cosas high class son cosas de son cruceros cinco estrellas desde que usted entra se siente como si fuera rico ok y de verdad mira ahora mismo que le estaba contando a Priscila hay un señor que se llama Mario que ese señor ya lleva 23 años viviendo full time en crucero yo me atrevo yo me atrevo a hacer eso yo me atrevo cuando yo me voy a retirar a los 40 años yo tengo 38 años ya si Dios lo permite en dos años voy a retirarme cuando miro retirarme no es dejar de trabajar porque voy a aburrirme estoy muy joven todavía como para dejar completamente trabajar pero si no voy a trabajar mucho menos una o dos horas al día más nada ok yo me atrevo a los 40 y pico años vivir full time en un crucero o sea usted sabe lo que es sentirse un millonario 365 días del año eso eso sería una excelente vida ok si no si no lo saben si no lo saben busquen en YouTube Super Mario que le pusieron ese nombre Super Mario pero el nombre del Mario él es cubano Super Mario full time cruces y va a ver entrevistas que le han hecho a él viviendo un crucero ustedes saben que solamente tres personas incluyéndolo a él tres personas en el mundo entero viven esa vida full time en un crucero a mí me gustaría ser la cuarta persona vivir full time en un crucero porque o sea yo yo me imagino levantarme sin tener nada que hacer sin tener preocupaciones yo digo hoy pues me levanto voy a comer voy a leer un libro frente al mar me voy para la piscina veo los concursos que hacen en el crucero veo los eventos que hacen en el crucero voy y me bajo en el puerto en el país donde vaya cuando regrese me bajo de ese crucero y me monto en otro el mismo día no sé usted pero para mí eso es vida para mí eso es vida así que nada mi gente los dejo muchas gracias por su tiempo mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer fundador del equipo Múltiples Fuentes de Ingresos y del MFA Learning vayan a mi canal de YouTube como Coach Wilmer Torres suscríbanse a mi canal denle a la campanita para que cada vez que yo suba videos YouTube los notifique busquenme en Facebook como Wilmer Torres Casanova busquen a Clara Rivera gracias muchas gracias que tengan buen día buenas noches buenas tardes depende de que hora estén viendo este video muchas gracias a las dos personas que estuvieron aquí viendo esta presentación por sacar de su tiempo y ver algo que le va a cambiar su vida gracias Birna gracias Kiara era la otra gracias Kiara gracias Birna gracias a ustedes dos Priscila Clara por siempre de ser presente aquí en estas presentaciones y nada que tengan buen día y nos vemos en el próximo video bye y de ser bye